Buenas noches, hemos finalizado hace algunos minutos la sesión del Consejo de Ministros número 12 y vamos a darle una síntesis de los principales asuntos tratados durante este Consejo de Ministros. Los proyectos de normas que hemos esta tarde acordado, el primer proyecto es un proyecto de procedimientos de ejecución coactiva presentado por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Producción que modifica el artículo 18 de los numerales 18.1 y 18.5 del artículo 23. Esto es para permitir que las ejecuciones coactivas en el país puedan ser mucho más ágiles. El segundo proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso a una fragata de la Armada Francesa de fechas 24 al 29 de octubre del 2011. Luego el proyecto decreto supremo que declara el estado de emergencia en el centro poblado de Cachibaja del distrito de Huando, en la provincia de Huancabelica, en el departamento de Huancabelica, presentado por la presidencia del Consejo de Ministros. El siguiente decreto que va a explicarlo acá el ingeniero Ricardo Bici que es la modificación, el pedido de derogatoria de la ley 29.760. Luego se ha modificado la ley fiscal número 27.796 que va a ser explicada por el Ministro de Industria, Comercio. Y luego en uno de los aspectos más importantes hoy día acordados ha sido el proyecto decreto supremo que crea el programa beca 18 que ha sido presentado por el Ministerio de Educación y que se iniciará a partir del primero de diciembre con una primera parte donde habrá los concursos y evaluaciones necesarias para permitir que estudiantes a partir de los 18 años puedan recibir una beca para sus estudios ya sea tecnológicos como universitarios. El presupuesto que se ha aprobado para el año 2012 es de un monto de 135 millones de soles y va a abarcar aproximadamente 5.000 becarios en este primer año de beca 18. También durante el Consejo de Ministros de esta tarde hemos tenido la oportunidad de recibir a los dirigentes que han respaldado en una marcha popular no solamente en Lima sino en 14 regiones del país al presidente Ollanta Humala y a su gobierno. Esta marcha nosotros consideramos que es una marcha histórica que una central de trabajadores por primera vez en las últimas décadas da un apoyo, un respaldo a un gobierno que está iniciándose por los cambios y por los actos que este gobierno ha venido realizando. El presidente Ollanta Humala ha recibido a los principales dirigentes de las centrales sindicales y organizaciones sociales y las organizaciones de los frentes regionales que han estado presentes en esta reunión y ha recibido de ellos el mayor apoyo y cooperación y crítica constructiva a todas las tareas que tiene por delante el gobierno. Asimismo se han visto algunos informes sobre aspectos importantes de reuniones que vamos a tener y visitas importantes que va a haber en los próximos días. El día de mañana vamos a tener la visita del presidente internacional de la empresa Repsol de España que va a estar con nosotros trabajando una serie de aspectos importantes en la relación con las inversiones en el sector de hidrocarburos y de gas de esta compañía española Repsol. Asimismo hemos tenido la información de la inauguración de la Sociedad Interamericana de la Sociedad Interamericana de Prensa que va a ser el día lunes en el Perú y vamos a recepcionar a todos ellos el día domingo en el Palacio de Gobierno a los miembros de esta comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de estos delegados que vienen de la Sociedad Interamericana de Prensa a reunirse en Perú. Asimismo el día lunes vamos a estar presentes en la reunión internacional de la Asociación de Productores de Harina y Aceite de Pescado, productores y exportadores de harina y aceite de pescado que inauguran su reunión anual en la Ciudad de Lima el día lunes 17. Esto es en cuanto a los informes, dejo ahora a los ministros para que ellos puedan referirse a sus sectores en cuanto a los decretos que se han discutido y aprobado hoy día en el Consejo de Ministros. Le dejo al ingeniero Ricardo Odise. Muy buenas noches. En esta sesión del Consejo de Ministros se ha aprobado el proyecto de ley que deroga la ley 29.760, es esta ley conocida como la ley Corina, es una ley que fue, digamos, promulgada el día, me parece que 21 de julio, 22 de julio próximo pasado, faltando algunos días para la asunción del gobierno de este gobierno. Esta es una ley que recoge un viejo proyecto que establece y declara la necesidad pública e interés nacional de la ejecución de un proyecto de trasvase del río Marañón y de represamiento y derivación del río Guayaga para fines hidroenergéticos y agrícolas hacia la cuenca del río Santa. Esto suena bien, pero es una ley que tiene muy pocos estudios detrás, no tiene una real justificación técnica y como su nombre lo indica, esconde que el proyecto trabaja considerando el trasvase prácticamente de todas las aguas del río Marañón, de manera que esto podría tener consecuencias muy grandes, aguas abajo después del represamiento, en la selva, podría llevar también a procesos de sabanización de nuestra mazanía y por lo tanto, esto ha sido debidamente analizado y por lo tanto se preparó este proyecto declaratorio de la derogación de la ley, que también ha sido solicitada y hay como tres o cuatro proyectos en el Congreso de la República en este momento. También ha sido una solicitud reiterada de los presidentes regionales de la zona amazónica, básicamente dentro de su organización que es el SIAM. Y finalmente, tengo por aquí, se ha expuesto que se han recibido muchas notificaciones, entre otras de la Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas y Balsapuerto, en la que solicitan todos los pueblos amazónicos que, por favor, esta ley fuera derogada por la absoluta inconveniencia de parte de ellos. De manera que se ha cumplido con la preparación y la discusión en el Consejo de Ministros y se ha acordado llevar al Congreso este proyecto de ley que deroga lo anteriormente expuesto. Gracias, Ricardo. Entonces tiene el uso de la palabra José Luis Silva, Ministro de Comercio y Turismo. Muy buenas noches. Se ha aprobado un proyecto de ley, el cual se enviará al Congreso, que modifica la primera disposición final de la ley 27796, ley que modifica a su vez los artículos de la ley 27153, que regula la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas. Mediante esta ley vamos a poder ya tener el control vía internet de todos los que son los casinos y casas de tragamonedas. Hoy día ustedes saben que existe una cantidad cercana a los 800 sitios donde se tiene máquinas tragamonedas. Lo que se busca es formalizar no solamente el lugar que ya están formalizados, sino también formalizar la información que se obtiene por parte de ellos. Se espera incrementar de manera significativa la recaudación y de esta manera vamos a poder tener a todos los casinos y casas de tragamonedas mediante internet al instante controlado, controlado cuánto se está jugando, qué cantidades de operaciones se está haciendo y todo eso en línea. Por otro lado, he presentado un pequeño informe al Consejo de Ministros con los resultados finales de la expo alimentaria. La expo alimentaria es una feria de alimentos, la cual ha terminado siendo la más grande de América Latina en su tercera versión, con muchas satisfacción los ministros han podido ver y en algunos casos también degustar una serie de productos, esta es una muestra muy pequeña de los que se trajeron, son productos de altísima calidad que tienen la virtud de poderle haber dado valor agregado a recursos naturales como la maca, la cocona o la quinoa y que pueden ser presentados en cualquier parte del mundo, en cualquier feria internacional y lo que es más interesante es que este año ya hemos tenido pabellones internacionales de otros países, por ejemplo Brasil presentó su propio pabellón en nuestra feria, inclusive las mismas embajadas comenzaron a hacer recepciones a los delegados internacionales que vinieron, más de 1800 compradores internacionales han venido al Perú a comprar productos peruanos, esta es una herramienta importantísima para promover las exportaciones en nuestro país, sobre todo las exportaciones de los pequeños productores porque de los 500 de los 500 stands que estuvieron exponiéndose en esta feria, más de 100 eran de asociaciones de productores, de pequeños productores, de productores de cultivos alternativos a la coca. Básicamente eso es lo que tenía que informar el señor Premier. El Ministro nos hizo degustar alguna de las preparaciones de los productos de la expo alimentaria y realmente los invitamos a que ustedes lo puedan también consumir en sus casas. Bueno, estamos a la espera de cualquier pregunta. Buenas noches, RPPR de Programas Manolo Torres. Quería consultar respecto a la reunión que se estuvo temprano, entiendo, con las autoridades amazónicas y la derogatoria de esta ley llamada Corina, es producto de esta reunión y al Ministro del Ambiente preguntarle si además de la derogatoria de esta ley de trasvase de los ríos hacia la costa, además de derogarlas, sería posible o será necesaria someter la consulta previa. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En principio, la consulta previa es cuando se va a proponer un proyecto que afecta justamente a personas y a regiones y esta ley, por supuesto, no había pasado en ninguna consulta previa, por lo que estamos dejando el tablero como estaba antes, justamente del 21 de julio, y creo que entonces el tema va por el otro lado. Y con respecto a la reunión con los presidentes, es una reunión que hemos sostenido con el Premier en la ciudad de Iquitos, entre el día lunes en la noche y el martes durante el día, en la que se ha tenido una reunión de coordinación que ha sido muy, muy fructífera, muy interesante y en la que se ha tenido la posibilidad y la oportunidad de coordinar con ellos, no solamente este, que era uno de los temas que tenían los presidentes, sino también hemos podido escuchar de parte de algún grupo de APUS que tenían algunos temas que tratar también con el Ejecutivo y, por lo tanto, digamos que cuando se anunció que estábamos y teníamos el proyecto de traer esto al Consejo de Ministros y enviarlo al Congreso, fue amplia y rápidamente aplaudido por la concurrencia. Es lo que le podría contestar. Premier, buenas noches. Señor Ramo, el diario La Primera. Tres puntos, Premier. En primer lugar, usted anunció una reunión con el presidente de Rexol para mañana. La pregunta es si el gobierno va a tratar con este alto ejecutivo la negociación del gas del lote de 88 y, en este mismo punto, cuán avanzadas están las negociaciones para recuperar el gas de este lote para el consumo interno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hoy día han salido una serie de informaciones referidas a que 900 coroneles van a ser dados de baja como parte de la reingeniería en el sector. La pregunta es si hay ya un cronograma establecido respecto a este tema. Y, en tercer lugar, otra pregunta es, ustedes están tratando esto del decreto supremo de la beca 18, que es uno de los programas del gobierno. Sin embargo, hace algunos días salieron informaciones respecto a la beca Raúl Aya de la Torre que llevó a cabo en el anterior gobierno, donde se denunciaba una serie de irregularidades. ¿Ustedes han visto esto? ¿Van a tomar alguna determinación al respecto? Bueno, esos tres puntos. Muchas gracias. Con respecto a la visita del presidente de Repsol, tenemos una agenda que contempla varios puntos. Básicamente, los puntos son sobre las nuevas inversiones que va a hacer Repsol en el lote 57, en el lote 39, posiblemente en el asunto de la refinería de La Pampilla. Y también hay otros puntos de agenda, como es el lote 88, la liberación de los 2.5 del lote 88, en donde las negociaciones están bastante avanzadas y como les hemos anunciado a la prensa, en el momento oportuno vamos a indicarles de su finalización. Indudablemente, la posición muy clara del presidente Ollantumala en lo que respecta al lote 88 es que esos TCF del lote 88 serán dedicados al mercado local. Y vamos a conversar temas abiertos sobre masificación del gas, que es una de las propuestas que está trayendo Repsol para hacer gasoductos virtuales en la zona sur del país, sobre todo. En lo que respecta a la reingeniería o reorganización del Ministerio del Interior, lo que tenemos entendido es que hay un cronograma de actividades, los números que se han mencionado son aproximadamente los números que son reales en cuanto a la reingeniería que va a haber en la disminución de generales coroneles, para que, digamos, la estructura anterior de la policía en el Perú sea, digamos, volcada, que la pirámide no esté solamente arriba, sino sea de abajo para arriba y que sean los comandantes de los técnicos los que tienen justamente los mandos y el ejercicio real operativo de la policía en la organización nueva que se está haciendo. Bueno, y por último, en relación al punto que usted me mencionó, el tercer punto es la beca 18. Y la irregularidad es en beca Raúl Laya de la Torre. Bueno, nosotros vamos a iniciar beca 18 como les he manifestado. Quisiera también añadir que aparte de beca 18 que vamos a iniciarla el 1 de diciembre, con los concursos y evaluaciones de los candidatos, por el monto que se ha dedicado en el presupuesto de 135 millones. También debo indicarles que también se iniciará Pension 65 y la ampliación de Juntos a partir del mes de noviembre. Son otros dos aspectos de los programas sociales que se van a comenzar a implementar. Uno en noviembre que son los de Pension 65 y la ampliación de Juntos y el de beca 18 a partir de diciembre con la evaluación de los candidatos beneficiarios de este programa. Con respecto a la beca Víctor Raúl Laya de la Torre, no tenemos nosotros injerencia. Ha sido una beca que fue otorgada por el gobierno anterior y seguramente en las investigaciones tendrán que dar resultados de por qué no se ha cumplido con esta beca. Si así lo hubiera ocurrido. Premier Ernesto Jara del Águila de Radio Santa Rosa. En un diario de circulación nacional, la Asociación Cristiana Claeistas han presentado una carta también el día viernes aquí en el despacho presidencial sobre el caso Clae. ¿Cómo va a afrontar o cómo va a solucionar y cuándo solucionará el problema el gobierno del caso Clae? Bueno, la verdad que la presentación del caso Clae no está en manos nuestras, ha estado en manos del Poder Judicial. Ha sido judicializado el caso Clae y digamos esto, si hubiera algún expediente que nos pudiera dar luces sobre cómo nosotros deberíamos participar, no tenemos ninguna participación en lo que respecta a Clae y este caso ha sido judicializado hace muchos años, entendemos, y cualquier cosa que reabra este caso y que no sea tramitido así, a partir de la decisión del Poder Judicial, lo vamos a evaluar para poder ver cómo lo podríamos considerar. Ministro, Katia Gutiérrez de Canal N. Una consulta, la Ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, hoy por la mañana ha dicho que el Presidente de la República le ha dado su respaldo. ¿Se ha tocado el tema en esta sesión del Consejo de Ministros o en todo caso han ratificado su permanencia en el Ministerio de la Mujer? El caso de la Ministra Aida García Naranja es que ella sigue realizando sus labores diarias en el Ministerio y dentro de ese respaldo, ese respaldo de su continuidad significa que ella está siendo, digamos, considerada dentro del trabajo diario y está cumpliendo sus funciones y todo el resto de aspectos que pudieran haber alrededor de la Ministra son casos que ella va a afrontar como ciudadana y con la frente en alto de cualquier tipo de acción que se presente y respeto al Estado de Derecho de lo que hoy día puede, digamos, presentarse. Pero ella sigue teniendo el respaldo en las funciones que hoy día está ejerciendo como Ministra de la Mujer. Muchas gracias. La conferencia ha concluido. Muchas gracias. Susana.